No es ningún secreto, cada año las pantallas de nuestros smartphones crecen de tamaño por lo que las tablets cada vez tienen menos sentido y quizás estén destinadas a desaparecer Eso creen muchos, excepto Apple, que una vez más y en el día de hoy apuesta por su nuevo iPad Pro Cada año promete que este iPad va a sustituir cualquier ordenador portátil, cualquier laptop por este tablet Y puede que este año, por solamente dos cambios y el conjunto de todas las mejoras, puede que lo hayan conseguido Y este iPad Pro más que nunca y realmente pueda sustituir a prácticamente cualquier ordenador portátil Así que si quieres saberlo todo sobre este iPad y por qué, cuáles son esos cambios clave que pueden cambiar toda la industria Quédate porque empezamos Y esta vez sí que debo reconocerlo, me siento muy sorprendido y lo que ha hecho Apple me ha dejado prácticamente sin palabras En serio, ha hecho el cambio más grande en los tablets desde que existen Os pongo un ejemplo, si bien los iPhones eran iguales durante 4 años, tenemos el 6, 6S, 7 y 8 prácticamente idénticos Y después salió el iPhone X que dejó todo esto atrás y se puso a la altura de lo mejor de Android Pues esto ha sido exactamente igual, han sacado un tablet que era exactamente idéntico desde que salió Hasta que este año ha lanzado algo que por fin está a la altura de los portátiles de Windows Y que lo ha hecho muy pero que muy bien Ya con el primer iPad Pro hace unos 2-3 años lo intentaron, pero este año para mí, si no lo han conseguido Están súper cercas y si no pueden acabar con todos los ordenadores Si no pueden acabar con la gran mayoría y veréis el por qué Lo primero, hablemos del diseño y como os dije antes, si cambiaron de un iPhone 6 ese diseño hasta el iPhone 8 Y lo cambiaron en el iPhone X, pues han hecho lo mismo pero con los iPads Si todos eran exactamente iguales, por fin tenemos un iPad que los marcos están mucho mejor conseguidos Mucho más redondeados, perdemos el botón de Home que tenían los iPads desde siempre Tenemos un Face ID y la interfaz, al igual que los iPhones nuevos, se mueve íntegramente por gestos Y eso realmente está muy bien Y además vamos a contar con dos tamaños de pantalla En este caso el más pequeño de 11 y el superior y más grande de 12.9 pulgadas Tecnología Liquid Retina Display, ya veis igual en nombre y en funciones que la versión del iPhone XR Así que en teoría es la pantalla LCD IPS con los colores más reales del mercado Así que bueno, está bien Resolución, pues no sabemos nada, ni formatos, es Full HD, 2K, 4K, HD Si es especial no tenemos ni idea de cuánta es la resolución Y lo que sí tenemos es como siempre la ProMotion Que básicamente es una pantalla de 120 Hz Cosa que está realmente bien y en el día a día se ve muy llamativa y muy fluida Y además de todo esto hay dos puntos muy importantes El primero es realmente llamativo, impresionante pero el día a día tampoco cambia mucho la experiencia En cambio hay un segundo punto clave incluido en este diseño que lo cambia todo El primero, el llamativo pero que no cambia en el día a día es el grosor Este iPad Pro que ya como veis en tamaño es mucho menor al iPad Pro de la generación anterior Mucho menor Lo que ha cambiado radicalmente es el grosor del dispositivo Pasamos a tener un iPad Pro de hasta 12.9 pulgadas con un grosor de 5.9 milímetros Y diréis, y esto es mucho, poco, no lo sé Hagamos matemáticas El Samsung Galaxy Note 9 mide 8.8 milímetros de grosor El iPhone XS y XS Max 7.7 milímetros de grosor Repito, 5.9 Creo que el más cercano a este es el Motorola Moto Z y el Z2 Que medían 5 con algo Igual es que es prácticamente minúsculo Esto es algo muy llamativo Que lo ves y dices, Dios mío es súper delgado Pero no cambia mucho la experiencia Lo que cambia es que le han metido USB tipo C Si, Apple, no hay Lightning, el rector de los iPhones desde el iPhone 5 Desaparece para dar paso al USB tipo C Este es el cambio más importante Que hace que por fin interactuemos con esta tablet De la forma más parecida a un ordenador Por ejemplo, le podemos conectar pantallas externas para trabajar Por lo que parece, ya los iPads anteriores eran compatibles Parece ser, con algunos mouse que Apple permitía En este caso, por USB tipo C También se pueden conectar y navegar por la interfaz De una forma mucho más sencilla Y lo más importante, el software Que es el punto más importante para diferenciar una tablet de un smartphone grande Que es que tenemos iOS 12 Pero con iOS 11 ya cambió todo Teníamos un dock especial Distinto de los iPads que los iPhones Que lo hacía mucho mejor Podías hacer el típico drag and drop O básicamente arrastrar entre carpetas, entre aplicaciones Copiar y pegar de una a otra con multitarea Ya se podía hacer y aquí se mejora Por lo que está realmente bien La interfaz ha mejorado mucho Pero es que no solo eso El software ha mejorado un montón por contratos con muchas, digamos, desarrolladores Entre ellos, quizás, la más importante en cuanto a edición Que es Adobe La suite de Adobe, de momento, comenzará en 2019 Con la versión completa de escritorio llevada al iPad Identidad con todas las funciones en 2019 Si bien este iPad es súper potente Y veréis ahora el porqué Para el gaming no va a competir con un Windows nunca Pero para trabajar, igual que en un Mac Para editar con iMovie, para editar con Final Cut Para editar con Premiere Quizás hoy realmente no hay ningún sistema de edición tan potente Como los que hay en sobremesa Tanto de Windows como de Mac OS Pero si ya Adobe trae Photoshop Y ya se prometió también para esta fecha, 2019 y tal Que Final Cut llegaría al iPad Pro También llega a Premiere, imagínadlo Aquí está el cambio No solamente es meterle más potencia Es meterle el mejor software Pero es que esto no se queda aquí Hablemos del procesador Tenemos el chip A12X Bionic Las versiones X, por lo general Son bastante superiores a las versiones normales Recordemos, el chip A10X que montaba el iPad Pro de año pasado Era superior al chip A11 Por lo que aquí tendríamos una versión aún mejor El iPhone XS y XS Max ya eran muy potentes Aquí tenemos hasta más ¿Cuánto? No lo han dicho Pero prometen que del chip A11X Que es muy parecido Perdón, al A10X Que es muy parecido al A11 Hasta un 90% más de rendimiento Que es una auténtica locura Según Apple, este procesador Es mejor, es mucho más potente Que el 92% de los procesadores De los actuales portátiles Entiendo que se refiere a las versiones U Que son las de bajo consumo De Intel Hasta el i7 Y quizás el resto que no superen Quizás sean los i9 Tengo que verlo No sé si será cierto Pero si este procesador llega al nivel de un i7 Y lo tenemos en una tablet Y me meten el software La suite de Adobe En un iPad Lo han conseguido Como digo, esto es mucho prometer Apple por lo general No suele mentir mucho Quizás no es tan fabuloso como te venden Pero no suelen mentir Entonces Lo más importante Si esta potencia es real Que por cierto Tiene una GPU mejorada Una gráfica De 7 núcleos Que supuestamente está a la altura De la Xbox One S No la X Obviamente La One S Y si eso es cierto Está a un nivel realmente alto Comparado con Progresadores O mejor con chips gráficos De sobremesa No Pero lo que uso es Sustituir al ordenador portátil Por potencia Ya lo están consiguiendo Y el software IOS para iPad Cada vez es más maduro Y se parece más A Mac OS Y realmente aquí Con el USB tipo C Con toda la inclusión El hardware que tiene Mejorarlo por software Lo veo Realmente una opción Muy Muy buena Y si puede competir De tu a tu Con cualquier portátil Incluido Los Macs Los Mac Pro O los Mac Air Que han salido en el día de hoy Los Mac Air Y Mac Pro Si puede competir con ellos En funciones Es mucho más barato Y eso está muy bien Pero bueno Esto no queda aquí En cuanto a la RAM Parece que no han dicho nada Espero que mínimo Monte 4 Es lo mínimo Espero quizás Ronde los 6 u 8 Entenderemos Porque si buscas trabajar La RAM hace falta Y más Que un smartphone Si el iPhone XS Max Tiene 4 Este mínimo Debería tener 6 u 8 Pero bueno No lo han dicho Esperemos que lo tenga Pero la memoria Sigue mejorado Tenemos unas cuantas versiones Pero que la principal Es la de 64 Y la más top Es de 1TB De almacenamiento Y eso está Realmente bien Los precios Pueden un montón De una función a otra Pero no está nada mal Y tenemos un montón De memoria Si hablamos Por supuesto De las cámaras Lo que tenemos Son dos sensores Uno de 7 Principal Que parece idéntico Al del iPhone X 10 y 10S y 10S Max 7 megapíxeles Y el focal desconocido Y el secundario De 12 megapíxeles Con un focal 1.8 Y grabación Hasta 4K 60 FPS Y poquito más No esperamos Que en este caso Una cámara de un iPad Sea para tarotrafías Tan bien Como en un iPhone O como en un smartphone Que no es tan Llevable Hay que decirlo Y como siempre Los iPad Pro Se presentan Junto a dos accesorios Que según Apple Son esenciales Como es un teclado Que en este caso Es el Keyboard Folio Especial y muy bueno Pero como siempre Hay terceros Logitech Que también tienen Mucha calidad Y bajan mucho el precio Que son bastante caros Los teclados de Apple Aquí bajan un poco Tenemos un nuevo Apple Pencil Con gestos Más novedoso Mejorado Supuestamente Según Apple Un nivel superior Y lo que más destaca Para mi Es que no se carga De forma extraña Que antes era por el Lightning Y ya está Ahora no es por los iPad Pro C Ahora es por una forma Un poquitín más poligonal Tiene cantos rectos Tiene caras rectas Lo pones encima Porque es magnético Se pega Igual que hace Microsoft Con su Surface Se puede pegar encima Con los imanes Y se carga iránicamente Cosa que está muy útil Y que lo veo realmente bien Como digo Los precios Hay varios precios Pueden ahora mismo en pantalla Pero parten de los 879 De la versión de 11 pulgadas Con 74 interno Y unos 1050 La versión de 12,9 pulgadas Y también 74 interno Y suben un montón más Hasta la de 1 Tera Como digo Precios elevados Aunque si lo comparas Incluso a los Macbook Que ha sacado El Macbook Air Que ha sacado hoy Que cuesta 1300 En teoría es hasta más potente Es que si Yo te digo A este iPad Le metes Mac OS Y por potencia Ya podría hacerlo Así que si Con el futuro iOS para iPads Se mejora Se acerca a Mac OS Y las reacciones De edición Verdad De fotografía De vídeo Para trabajar Funcionan en el iPad Cada vez Lo mejor Y más ahora Que con el USB Tipo C Le conectas prácticamente Cualquier ratón Cualquier mouse Que lo hace mucho más cómodo Y más útil Para editar Si dan por este camino Lo veo realmente bien Y yo creo que Apple Esta vez sí La promesa de que por fin Un iPad va a sustituir Va a ser el nuevo ordenador Del futuro Por este camino Apple Sí que lo veo Precios como siempre Elevados Es Apple Que esperamos Pero son útiles Y realmente aquí Respecto a la competencia De Android Creo que no hay nada A la altura Lo más cercano Es la Surface De Mac OS Que para mí está Por encima de este iPad Pero bueno Que está ahí Y bueno ¿Qué opináis? Por ejemplo en los comentarios Dale un buen like Para apoyarme Y para subir este tipo De vídeos día tras día Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter Instagram y Facebook Y por supuesto Si no quieres perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós